Entonces tiene que tener con fecha cuándo nos vamos a ver de nuevo manteniendo la llama prendida dentro de lo posible hacer alguna videollamadita hot Los vínculos a distancia tienen 5 problemas Andrés, me imagino que en tu experiencia personal habrás tratado muchos casos de relaciones a distancia ¿Cuáles son los mayores desafíos que consideras que tienen estas relaciones? Uff Mirá, los vínculos a distancia tienen 5 problemas que son característicos y que son realmente muy desafiantes El número 1 es la malinterpretación en la comunicación La comunicación se complejiza mucho porque típicamente es solo por mensaje de texto O bueno, ojo, a veces videollamadas pero me refiero a que los conflictos a veces van a parar en los mensajes de texto A veces se tiende a malinterpretar mucho ¿Por qué? Porque depende el estado de ánimo de la persona y cómo lo interpreta Suponte que yo le envío ¿En qué andas, amor? Ella, en base a su estado de ánimo, lo puede interpretar como Ah, se preocupa por mí, qué lindo O lo puede interpretar como ¿Qué quiere este controlador? En base al estado de ánimo Entonces cambia mucho eso La solución para eso es Todo lo que son conflictos de pareja Hablarlo por videollamada Otra solución es Normalizar mucho más la videollamada Tiene que haber más videollamadas Porque la comunicación es lo único que tienen en muchos casos Entonces si se distancia en la comunicación No hay pareja literalmente Entonces tener cuidado con eso Y bueno, clarificar mucho las expectativas de pareja En cuanto a la comunicación Tiene que haber una comunicación fluida más que nada Y que sepan Mirá, voy a estar trabajando 3 horas No te puedo contestar, amor Pero después salgo y te hago una llamadita El punto número 2 es la pérdida del toque físico La pérdida del toque físico a la distancia Evidentemente puede pesar mucho ¿Por qué? Porque no solo se da en la pérdida de la intimidad de pareja Sino que también se da en la falta de apoyo A veces un abrazo de apoyo para la persona Todo va a ir bien O inclusive la reconciliación Después de un conflicto poder darse un beso y un abrazo O tener intimidad Que también es importante para reconectar Entonces la pérdida del toque físico es importante ¿Cómo se puede resolver esto? Manteniendo la llama prendida Dentro de lo posible hacer alguna videollamadita hot Algún mensajecito No, tiene que haber llama Tiene que haber tensión sexual en el vínculo Si no, yo lo he visto muy seguido Pasan a ser mejores amigos a la distancia Y no es lo mismo Dejan de ser pareja El punto número 3 es En muchos casos las necesidades emocionales pueden estar insatisfechas Porque a una de las dos personas le pesa más la distancia Entonces es muy importante que tengan buena comunicación Que tengan buen diálogo Tal vez hacerse algún detallecito así a la distancia Mandarle un desayuno, mandarle un regalito A veces hacer citas Por ejemplo una vez por semana Poner los telefonitos paraditos ahí Mirar una película juntos Cocinar juntos Tienen que hacer citas y pasar tiempo de calidad también Importantísimo Otro punto importante es La pérdida de la esperanza En muchos casos Cuando no hay planes a corto y a largo plazo Ya sea de cuándo nos vamos a ver de nuevo Y cuándo vamos a vivir juntos La relación a distancia funciona cuando hay tiempo Para terminar esa distancia Cuando es tiempo a la deriva Así típicamente se genera desesperanza Se genera frustración Se genera insatisfacción Entonces tiene que tener con fecha Cuándo nos vamos a ver de nuevo Y de ser posible Cuándo vamos a volver a vivir juntos En la misma ciudad Necesitan planes Proyectos Juntos Y el punto final es La distancia en muchos casos Le tira sal a todas las heridas de traición Que una persona trae Por la distancia misma Que se genera desconfianza Entonces tiene que haber mucha 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 Colaboración En evitar que se genere desconfianza O sea Comunicarse mucho Estar pendientes el uno al otro Estar pendientes si hay inseguridades Intentar hablarlo Intentar tener buena confianza Y evidentemente Que no hayan tendencias Ni mentiras Ni infidelidades Ni mucho menos Porque ese vínculo Tiene los días contados Eso ha sido todo por este video Si te gustó ese video Te va a encantar Este que está aquí Pero antes de darle click Ve a los comentarios Me dejas un comentario De lo que te pareció el video Y también Te voy a dejar el link por ahí A un curso Que es especialmente diseñado Para todo esto Y mucho más Te dejo el link en la descripción Te va a encantar No te olvides de dejarle un me gusta Y de suscribirte Si todavía no te has suscrito ¿Qué estás haciendo todavía? Nos vemos en el próximo video Chau